Escuchen esta historia, señores, en Santo Domingo, este señor saca a su ex-suegra hasta la galería de la casa. Ahí le propina 25 estocadas. Dice que la sacó hasta la galería para que el vecindario viera cómo él le propinaba esa apuñada, ya ustedes saben. También le propinó 10 a su ex-hijastro. Y le dio un botellazo a su hijo. Esto es increíble, señores. Un día antes del Viernes Santo. Vamos a escuchar la historia. Ruedenme el video. Según me cuentan, él se sentó luego de cometer el crimen y la policía tuvo que derribar incluso la puerta. La puerta, sí. Incluso la señora estaba viva todavía. Y le estaban diciendo a la gente que por favor que la dejen salir. Increíble. Y él dijo que no. Increíble. Y después se terminó de terminar de darle mamá puñada. Guau. Mira, los problemas eran frecuentes entre él y su ex-pareja. Sí, porque ellos tenían una orden de alejamiento. Pero que como tenía un muchacho, la mamá, porque le tenía un terror psicológico. Él le tenía ya un terror psicológico a ella demasiado fuerte. ¿Y cuántos hijos tenían ellos? Tres. ¿El sacó a los tres de él para afuera? Tres. Incluso, escuché que al más grande de él, él le dio un botellazo. Porque ese fue el único que pudo salir y terminar de bochearle a la gente para que lo socorrieran. Pero ya, él tenía todo cerrado y terminó de... ¿Y cuál cree usted que fue la causa o la razón por la cual él cometió este... Miren, vamos a seguirlo escuchando ahora. Mucha gente seguro se preguntarán, pero vean acá, los vecinos estaban ahí, porque hay videos donde se ven los vecinos diciéndoles, por favor, no lo hagas, abre la puerta para nosotros entrar, para socorrerla. Y él no lo abrió. ¿Qué pasa? Que él la queó. Cerró la galería. Cerró la puerta de la marquesina y todo. Para evitar que la gente entrara. Entonces, la sacó hasta la galería y ahí comenzó a hacer lo que hizo. Entonces, por eso la gente no pudo entrar. Tuvo que romper. Miren qué cínico ese señor. Después que él le hizo eso, se sentó en la galería a mecerse en la mecedora y a fumarse un cigarrillo. ¿Qué fue la causa o la razón por la cual él cometió este hecho? Porque ella no quería volver con él y él quería volver a la mala con él. Yo, bueno, no, yo estaba por aquí, le di una noticia. Él supuestamente dice, yo acababa de pasar y yo y la doña discutiendo. Bueno, para mí, la doña siempre discutía con los muchachos. Yo creo que con los muchachos, pero no sabía que él estaba ahí adentro. Y a la media hora, yo subí para allá arriba, me dan la noticia y me están diciendo que él la estaba sacando para afuera para que vean cómo estaba la delgó. Y al niño le vio en el cuello. Entonces, ya él tenía mucho tiempo en eso, diciendo que le iban a hacer. La doña le está poniendo en contra con la mujer. Supuestamente. Supuestamente. Miren, seguimos aquí. Por favor, siempre le agradecemos que rueden el video. La señora, su ex-suegra, se llama Margarita, se llamaba Margarita Pérez Milla. Una señora mayor ya. ¿Cómo le ha afectado a usted? El señor se llama Ramón Antonio Leonor Abreo, ya está en manos de las autoridades. Él decía, meciéndose en su mecedora, fumándose el cigarrillo. Estoy dispuesto a hacer mis 30 años. Eso no puede ser así. Ese código penal que hay que modificarlo. Ese señor le hace eso a su ex-suegra. A su ex, a su hijastro, le propina 25, 25, no, 10 puñas. Ya ustedes saben, un muchacho está ahí entre la vida y la ya ustedes saben. En estado delicado. Desde el 2020 tenía una orden de alejamiento de su ex-pareja, Raquelita Guerra, quien fue ex-participante del show MasterChef. Esa temporada que se hace periódicamente en el país. Ella parece, es una famosa chef del país, Raquelita Guerra. Y ya había, lo había denunciado en su programa. Y había, y ya tenía orden de alejamiento de parte de él, pero ustedes saben cómo eso no... Mira, los problemas eran frecuentes. Imagínense ustedes, él estaba ahí, junto a ella, en la casa de la suegra. Ellos tenían una orden de alejamiento. Porque ellos habían procreado, han procreado dos hijos. Él le propinó 10 estocadas a su ex, a su hijazo. ¿Y cuántos hijos tenían ellos? Tres. Ay, Dios mío, esto es un día antes del viernes, ¿eh? Esto pasó ayer ahí, en la urbanización Fernández, Fernando, Fernández Oriental, en Santo Domingo Oeste. Se atrincheró en la casa donde se encontraba su suegra, y ahí ya ustedes saben lo que pasó. Ella tenía tiempo, y Raquelita Guerra, su ex-pareja, lo había denunciado, había dicho, tengo muchas, mucho voicemail, o sea, muchos audios, de que él me manda diciendo, le voy a hacer eso a tu mamá, y le voy a hacer eso a ti. O sea, pues no, yo no ser explícito aquí, decirlo como son las cosas. O sea, te voy a asesinar, a ti, y voy a asesinar, a tu mamá, a tu madre. Y lo hizo. Pero es que muchas veces, la, la, el sistema, protege a esa gente. lo protege, porque si ella va con una llamada, una videollamada, un audio, que se puede verificar que es su voz, y que vino de un teléfono de su propiedad, diciendo, te voy a hacer eso a ti, y le voy a hacer eso a todos. Y las autoridades no hacen nada, o sea, le están dando libertad a esa persona, ¿para qué haga eso? Le están dando toda la libertad para que haga eso. Para que vaya y termine su trabajo, como ha pasado en muchísimos casos. Que lo someten por tal o cual cosa, duran dos o tres meses, un año en prisión, después vienen, compran fiscales, compran jueces, compran a medio mundo, salen, y salen directo a hacerle eso a su expareja. Se han visto casos que ha sido la familia completa, que se han llevado. RUM. Simple y sencillamente razón, porque ella no quería regresar con él. Porque ella no quería regresar con él. José Laluz tiene una buena propuesta ahí. José Laluz tiene una buena propuesta, de cómo deben de tratar ese tema de violencia, de género. Activando el botón del pánico. Ya ustedes saben, y automáticamente llegan la... Pero, nadie le presta atención a nada que sea positivo, así como que vaya a prevenir, porque eso es cuestión de prevención. No, eso a la gente le da trepito y un serinazo a los bomberos. Tú sabes lo que es mandarte una orden de alejamiento con tu misma... O sea, usted como mujer va y pone una denuncia en contra de tal o cual persona, y le mandan la orden de alejamiento con usted, para que usted se la lleve a la... Ya ustedes saben. Pero, ¿y cómo? ¿Cómo es posible? Y además que no se respeta nada de eso. Tienen una orden de alejamiento y andan y en cualquier momento van. ¿No? En esos países de verdad, cuando cuando sucede eso, que usted no se le puede acercar a alguien. Mire, mi hermano, si usted violó eso, prepárese que preso que va. Eso es muy peligroso. Señores, muchísimas gracias siempre. Feliz viernes, santo. Tranquilito, en su casa, ¿qué decía ahí? Tranquilo, comiéndose su arroz, guandule, pacalá o sabichola con dulce. Es mejor en su casa que estar con ese loco viejismo ahí fuera, porque afuera la cosa no está fácil. Bendiciones.